Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Neymar Jr. sigue dando mucho que hablar, sigue recuperándose de su lesión y ajeno a todos los rumores. En Francia dan por hecho su fichaje por el Barça, pero ahora atentos a esta noticia. Según fuentes parisinas, Neymar no se va a incorporar más al PSG, es decir, no va a jugar más con el PSG, va a seguir recuperándose de su lesión hasta fichar por el Barça este mismo verano. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.